Bienvenidos a Universo ESI. Voy a empezar rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo de las noticias del video del día de hoy. Y empezamos rápidamente con los legionarios que tuvieron participación en el extranjero, ya que el día de ayer en la Liga de Canadá, pues un legionario tuvo participación también en la MLS, Eric Zabaleta, Darwin Seren y también Alex Roldán tuvieron participación. También ya se dio a conocer el nombre del equipo de la primera división de Croacia que estaremos enfrentando en los próximos partidos amistosos en la gira en Europa. Y también habrán novedades en la nueva lista de convocados que viajarán a esta gira por Europa, así que quédate para saber cuáles serán las novedades de los nombres que se incorporarán a la selección. Estamos hablando un poquito del resultado del empate ayer del amistoso entre el Estador y Guatemala, también del debutante Dani Ríos y también revisando a legionarios que tuvieron participación en la USL. Revisando, viendo sus comentarios, respondiendo algunas de sus preguntas y también reaccionando a las demás. Recuerda que si quieres salir en el próximo video, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte este video con tus amigos, muy importante, suscríbete y encender la campanita. Y sin más, empezamos. Iniciamos, inició la primera división de la Liga de Canadá. Marcos Veldado fue titular, el legionario que tiene tres nacionales, la canadiense, Salobreña y Etíope. Ingresó al minuto 85 del encuentro. Es un extremo muy interesante que tiende a jugar y a meterse por camiones interiores. Desde que entró al campo de juego le dio otra dinámica, otra cara al equipo, siendo muy desequilibrante, provocando acciones de peligro en el arco rival. Esperemos que para el próximo encuentro pueda ya darle más minutos el DT a este joven jugador, Marcos Veldado, que es muy interesante. Seguimos, Eric Zabaleta fue titular con su equipo del Toronto FC, que se enfrentaba al Cincinnati en condición de local. Lastimosamente el Toronto no levanta cabeza y volvió a caer derrotado por 2-2 a 0. Sigue cayendo posiciones en la tabla, así que lamentablemente, esperemos que en el próximo partido le vaya bien al Toronto FC. Y esperemos que Eric Zabaleta vuelva a saltar como titular. Darwin Seren estuvo presente en el empate de su equipo, el Houston Dynamo, que se estuvo enfrentando al Real Salt Lake en condición de visita. Darwin Seren entró al campo de juego al minuto 83. Con este resultado se mantienen en zona de playoff y rescataron un valioso empate. Para finalizar, los legionarios que tuvieron participación en la MLS, finalizamos con Alec Roldán titular con el Seattle Sonder, que empató en condición de local ante el Vancouver, que complicó más de lo esperado. Y Eric Zabaleta se llevó un valioso empate. El Seattle sigue puntero, pero su inmediato perseguidor ya corta distancias a la diferencia de puntos que tenía. Y ya están netamente solo a dos puntos del primer lugar, en este caso el Seattle Sonder. Así que muy importante, esperemos que sigan sumando y a la titular y teniendo grandes participaciones con su equipo. Ya se conoce el equipo croata, que será el rival del Salvador el próximo viernes en el partido amistoso. El Salvador tendrá un par de días de campamento en Los Ángeles, domingo y lunes. Luego viajará a Croacia este martes a las 10 de la mañana, ahora el Salvador. Así que ya pueden ir calculando las horas, dependiendo de dónde se encuentren. El equipo nacional se medirá este viernes a su segundo fogueo. Y este será el FC Instra 1961, estaba averiguando un poquito de este equipo. Y un equipo del Alavés de España es propietario de este equipo de Croacia. Y pues bueno, algunos de sus jugadores que estuvieron en el Alavés el año pasado estarán en este equipo este año. Así que será muy interesante porque hay jugadores que ya tienen roce de Liga de España. Y estarán en este equipo de Croacia. Así que vamos a ver qué tal le termina yendo a la selección de Salvador enfrentándose a este rival. Que va a ser complicado. Seguimos. El Salvador y Guatemala empataron. Vamos a hacer un pequeño reprise de lo que pasó el día de ayer en el Bank of California Stadium. El partido amistoso. La selección inició dominando los primeros 15 a 20 minutos. Pero luego Guatemala se adueñó de la primera mitad. Es decir, de los 20 hacia adelante. Comenzó a jugar mejor. A tener mucho más peligro en el ataque. Un fútbol un poco más directo. Saltando incluso a veces líneas. Y vimos a un Mario González que fue prácticamente figura en dos ocasiones de gol. En una donde Domínguez no calcula bien y se le termina pasando el balón. Y en otra jugada cuando en este caso el defensor con un cabezazo con pique. Casi lo va con pical y Mario González lo saca. Y luego una tercera opción que simplemente se fue un tanto desviada. Ya por el segundo tiempo la selecta volvió al terreno de juego con más carácter. Y nivelaron las balanzas del juego llevando con mayor peligro al área portería. En este caso de Guatemala. Y bueno, yo he mirado varios comentarios divididos acerca de este resultado. Tenemos que tener claro que esos son amistosos. Y los amistosos son justamente para esos. No están todos los titulares. Recordemos que algunos están en MLS como ya los he mencionado. Hay otros jugadores nuevos legionarios que están por llegar y que los quiere probar el profe. Y era interesante ver a los jugadores de la Liga Nacional. Que nivel estaban correspondiente a una selección de Guatemala. Que iba a ser mucho más exigente de lo que habíamos visto anteriormente con la selección. Para clasificar a lo que sería el octagonal. Indudablemente estos son los partidos para equivocarse. Estos son los partidos para corregir. Estos son los partidos para hacer cambios. Y ya más adelante sí tendríamos que ser mucho más críticos en una Copa de Oro. O en la octagonal. Porque sí necesitamos otra cara del equipo. Actualmente yo creo que la selección de Sloan tiene una idea ya clara de juego. Pero sí que hay que modificar ciertas cositas. Sin más, continuamos. El debutante Dani Ríos se acercó. Voy a pasar una imagen. Porque se acercó a los hinchas Cuscatlecos tras el amistoso contra Guatemala. Para tomarse un par de fotos. Novedades con los nombres que entregarán la lista. Que estarán en la gira por Europa. Marvin Monterrosa no pudo estar ante Guatemala. Y la verdad es que se sintió bastante. Porque vimos a un Joshua Pérez desconectado muchas veces. Porque sabemos que un Marvin Monterrosa es ese jugador que te permite dar la pausa. Que tiene gran visión de juego. Y que te permite muchas veces conectar en ataque. Y la verdad es que se sintió esta baja. Pero ya estará para la gira por Europa. También el director deportivo de la Facebook. Diego Enríquez. Aclaró que el jugador llegará el domingo para incorporarse a la selección. Y aparte de Monterrosa. Pues dio a conocer otros nombres que se entregarán. Y lo que dijo fue que también va a estar Darwin Seren, Marcelo Díaz, Güelen Martínez y Amando Moreno. Quien se integrarán al Azul este sábado en Los Ángeles. O sea el día de ayer. Enríquez destacó que el Houston Dynamo decidió ceder a Seren para la gira por Croacia. Por otra parte el director deportivo de la Facebook. Aseguró que la petición de sus respectivos clubes. Tanto Derrick Zabaleta, Enrico Dueñas y Alex Roldán. Se incorporarán a la selección en Dallas. Para enfrentarse a lo que sería Copa Oro. Así que prácticamente los estaría descartando de esta gira por Europa a los tres jugadores que ya mencioné. Seguimos con los legionarios que tomaron participación el día de ayer en la USL. Jeremy Gray, el jugador de 18 años. Titular con su equipo en London United de la USL Championship. Lastimosamente su equipo cayó rotado por tres tantos a cero ante el Charleston. El Hardball Athletic de Güelen Martínez cayó rotado ante el Tampa Bay. Güelen Martínez saltó como titular y jugó todo el encuentro. Seguimos el Tacoma del Fight de Marlos Vargas. Se enfrentó, se va a estar enfrentando a Los Ángeles Galaxy. Este partido se va a disputar el día de hoy. Así que también estar pendientes. Y seguimos con los saluditos. Bernardo Martín. Que dice, buen partido entre guatemaltecos y salvareños. Mis respetos para la selección del Salvador. Saludos a mi hermano Eduardo Ernesto. ¿Qué pasó con Roldán? Pues, como ya lo mencioné, a él no lo prestaron para los partidos ni de gira ni el partido de ayer amistoso. Dice, me dicen el Chino Vargas. Mi opinión de Jairo Enríquez debería ser titular. Está mostrando un juego rápido y ofensivo. Bastante interesante. Pero me gustaría verlo un poquito más saltando desde la banca. Me parece que es un jugador que te viene y da otra cara. Y justamente en esos partidos, pues, poner a otros jugadores que hagan el desgaste. Y luego ya por los minutos 40, los últimos 30, meter a un Jairo Enríquez. Que te pueda desequilibrar y que pueda acoger a defensas cansadas para encarar y ir de cara al arco. Gustavo Esnarto, saludazos. BLUD Santana, saludazos mi hermano. Fernando Paca, saludazo también. Y sin más, yo me despido. Chao, chao.